¿Les gustaría ser modelo? Bienvenida a tu nueva vida. ¿Estás lista? Sí. Encantado, me llamo Rubén. Aquí no te va a hacer falta nada. No te preocupes. Le descansa. Tu habitación es la número 30. Allí vas a atender a los clientes. ¿Clientes? Claro. Esto sencillo te trajeron para trabajar. Y no te puedes ir hasta que pagues la deuda. ¿Cuál deuda, señor? ¿Tú crees que yo pueda pagar mi deuda? Bueno, mi amor, eso es lo que vas a hacer. Vas a dejar que él consuma bastante. Y después que esté bien copeteado, usted lo mete allá. Lo lleva y lo mete en su cama. A ver si empieza a producir bastante platica si se quiere ir de aquí. Si tú pagaste tu deuda, ¿por qué no te has ido? Te puedes ir cuando yo diga que la deuda está saldada. ¡No hay algo! Esta misma noche nos vamos del tango verde. ¡Suelta la salida! Pero eso es imposible. ¡Tapida! ¡Adiós! ¡Adiós! Tú eres un artista. Un gran cantante. Tranquila. Tengo un plan. Bienvenida al tango bar, muchacha. Come con gusto. Que ya vas a tener que pagar.